La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desenterró en Guerrero un verdadero cementerio. Los días transcurren y las autoridades de los tres niveles de gobierno no encuentran a los normalistas desaparecidos. A más de 100 días del ataque a los estudiantes, se han exhumado al menos 89 cuerpos en 70 fosas clandestinas en municipios como Iguala, Cocula y Chilapa. Sin embargo, la cifra podría ser mayor dado que varias fosas han sido encontradas por la UPOE, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Estos detienen las excavaciones para que autoridades lleguen a confirmar el número de cuerpos, lo que no siempre se revela. El hallazgo más reciente se dio el martes pasado cuando se extrajeron de seis fosas en Tepehuisco, Chilapa, 10 cuerpos, además de 11 cabezas. De todos los cuerpos, el procurador Jesús Murillo Karam solo ha informado que cuatro pudieron ser identificados y entregados a sus familiares. Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlalchinolán, advierte este cementerio no se reduce a dos o tres municipios, esto se extiende a la costa grande, se va a colonias populares de Acapulco. Ahorita se está sabiendo más de la zona norte y el centro, pero la violencia y las acciones delincuenciales están expandidas en las siete regiones de Guerrero. En Iguala, se han ubicado al menos tres zonas donde grupos criminales ocultan los cadáveres de sus víctimas, Las Parotas, La Joya y Loma del Zapatero. En el primer punto, la Procuraduría de Guerrero halló el 5 de octubre 28 cuerpos en cinco fosas y 17 días después, cuando autoridades federales regresaron a la zona, descubrieron a 50 centímetros una nueva excavación con dos víctimas más. En La Joya, la Procuraduría General de la República exhumó el 9 de octubre un total de nueve cuerpos de cuatro fosas. En tanto, entre el 14 y el 23 de octubre, la UPOEC reportó 22 fosas clandestinas en Loma de Zapatero y cuatro más en Las Parotas, supuestamente sin cuerpos adentro. El 23 de noviembre, la misma organización dio cuenta de otras siete fosas en La Laguna, también en Iguala, donde encontraron cráneos, manchas de sangre, ropa y hasta una credencial, pero la PGR solo reportó un cuerpo. A finales de octubre, en Ocotitlán, municipio de Citlala, autoridades guerrerenses informaron sobre la recuperación de 13 cadáveres más de una fosa. Al menos 15 cuerpos y 19 fosas fueron reportados también por familiares de desaparecidos y miembros de la UPOEC entre el 27 de noviembre y el 22 de diciembre en las zonas de Iguala, conocidas como la Laguna Barranca del Tigre y Cueva del Diablo, de acuerdo con medios locales. Siguen las excavaciones, sigue la búsqueda en Guerrero y cada día que pasa hay más probabilidades de encontrar más hallazgos de estas tumbas clandestinas. Guerrero es un cementerio. Guerrero es un cementerio.